Bienvenidos al nuevo foro EIR. Usarlo es ahora más fácil que nunca. Consta de un menú horizontal con acceso a vuestro perfil, las discusiones más recientes, un acceso directo a la aplicación informática, vuestra bandeja de entrada para mensajes privados, un acceso directo a la página de contacto de academiaeir.es y, como no, una opción de búsqueda en el foro. En los cuatro iconos que aparecen en la barra lateral tenéis acceso a las notificaciones, mensajes privados, las conversaciones marcadas como favoritos y a la configuración de vuestra cuenta. Para crear una nueva discusión simplemente selecciona Nueva discusión, elige la asignatura y escribe. Así de sencillo. Por defecto, todas las discusiones en las que participes se añadirán automáticamente a favoritos y recibirás notificaciones cuando alguien comente en ellas. Podrás eliminarlas de favoritos en cualquier momento seleccionando de nuevo la estrella que aparece al lado de la discusión. A través de la configuración de tu cuenta podrás personalizar el sistema de notificaciones. Podrás elegir entre recibirlas por correo electrónico o a través de los sistemas de notificación en la propia web. Todas las asignaturas cuentan con RSS por lo que podrás suscribirte y recibir avisos de nuevas discusiones en cualquiera de ellas. Y esto es sólo el principio porque seguiremos trabajando para hacer que el nuevo foroer sea mejor que nunca.